Si te ayudo nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me haces todo con el corazón Porque tú te ves que no lo ves Te fuiste nada más, te hiciste la mitad de aquí Como no es bien Y si te ayudo pienso en mí, quiero siempre en mí Mi primera edición es haberme permitido más Y ahora ya perderte Siempre va a ser Como no es bien Los cuerpos se harán Deja marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en Dios Y me encuentro en paz Si te ayudo nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me haces todo con el corazón No hace cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciarte a la muerte Como no es bien Si estás pienso en ti, quiero siempre en ti Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y perderte Y perderte Como puedes Y perderte De ser libre Y ser feliz Y ser feliz De la misma que vivís Amigos o alguien que conocí, se un extraño y el dolor de renunciar Pues se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, 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 mientras pienso en ti y en lo que pedí, quisiera evitar haberme permitido Sentido porqué y no sabes cuánto dueles 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 ¡Gracias!